Se suma también Lizard, pelota al medio, no baja nunca, el esférico le quedó, esa es... ¡Gooooool de Bois! ¡Gooooool de García! 1 a 0 en cuadro, gozado, pone la ventaja y abre el marcador del área. Hace dos años, sigue el juego, ahí va la pelota, adentro, ¡Globito cabezazo! ¡Gooooool de Bois! ¡Gooooool! ¡Gooooool! La partida, sigue el colombiano, ¡Alegría! Y sigue, a ver Justin, Alarcón, Pincara, sigue Alarcón, buena pelota para Blanco. ¡Gooooool! ¡Gooooool! Empera Ríos, y se viene ahora Carranza primero, la pelota para Roca, intentaba meter el pase para Carranza. ¡Gooooool! 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 La sigue Carranza va a pasar, Carvajal, la pelota para Ríos. Ríos, ya lo vio de Ríojo, Carvajal, va el esférico para Carvajal, tiene el sink, ¡Noooooo! ¡Goooooo! ¡Goooooo!